bienvenido nuevamente a este vídeo que les vamos a presentar en este canal me siguen preguntando si en el área de south miami se pueden conseguir propiedades por menos de 500 mil dólares la respuesta es sí los invito a verlas vamos estamos a la entrada de este townhouse este townhouse en particular tiene cuatro habitaciones dos baños y medio y garaje para un carro aquí a la entrada van a tener el comedor una ventana con iluminación para el comedor ahí están las escaleras para segundo piso que les mostraré más adelante pero antes de subir quiero mostrarles acá la parte donde está el baño medio un baño social que es perfecto cuando tengan visitas para que obviamente la gente pueda utilizar y no utilizar los baños del segundo piso acá entramos a la parte de la sala y la cocina acá tenemos un storage esta es la entrada al garaje como se darán cuenta está muy amplio este sofá es un sofá en l bastante grande y el espacio que tienen en la sala es muy muy cómodo está aquí una isla bastante grande con su bar la cocina viene con los electrodomésticos está en ese estilo lo que la nevera horno microondas estufa la hora de platos tienen esa de lado de allá un store es un pantry y acá tiene otro pantry más grande para obviamente guardar todo el tema que tiene que ver con las cosas de la cocina como les digo es un área bastante amplia yo aquí estoy caminando y tengo espacio suficiente para cocinar para preparar para cortar para atender y hablar con las personas que están aquí en mi casa y cuando quieran salir un momento hacia afuera pues les vamos a dar ahorita el patio que para hacer un townhouse es un patio bastante amplio en este patio perfectamente pueden tener aquí una mesa con una sombrilla pueden montar un barbecue eventualmente si quieren pueden tener un jacuzzi en esa esquina si lo quisieran con un deck pero tiene un campo bastante amplio si tienen alguna mascota para que puedan sacarlo aquí afuera sin ningún problema acá está el balcón de la del segundo piso que es la habitación principal y les voy a mostrar ahorita el segundo piso acá llegamos al segundo piso donde vamos a tener dos habitaciones a un lado y dos habitaciones al otro lado primero aquí tienen unidad del aire acondicionado vamos a empezar por este cuarto es un cuarto auxiliar muy amplio perfectamente pueden colocar una cama queen en este cuarto y tiene un walk-in closet espectacular vamos pasando aquí a la habitación principal como se darán cuenta está decorada con una cama king con mesas de noches al lado y lado lo que les muestra básicamente el espacio que hay tan como en esta habitación y tiene su balcón aquí donde usted puede tomarse un café leer la revista o mirar su computador o su celular en las mañanas en las tardes o en la noche entramos aquí al baño vas a encontrar un lavamanos de double sink acá vas a tener la parte de la ducha y el inodoro y aquí vas a tener un walk-in closet también para la pareja o la persona que iba en esta en esta en esta casa en esta habitación si continuamos por el corredor vamos a encontrar acá el closet donde va la lavadora y la secadora bastante cómodo porque qué pasa no ocupa espacio y pueden tener todo completamente ahí aislado y al cerrar las puertas pues básicamente no tienen el tema de tener la lavadora y la secadora en ese momento aquí está este cuarto de cosas blancas para los baños y los demás tenemos un ático aquí bastante interesante porque obviamente aparte que hay storage en el garaje y al lado del garaje pues también tienen storage acá acá entramos a dos cuartos que son básicamente un espejo del otro esta cama también esta es una cama queen se darán cuenta obviamente que el espacio es bastante cómodo tiene dos mesas de noche y acá cuenta también con un closet muy amplio para la persona que esté en esta en esta habitación como les comentaba más o menos las habitaciones son un espejo aquí tienes otra habitación que sería la cuarta habitación aquí tienen una cama de tamaño de tamaño sencillo pero ya saben que pueden colocar una cama tamaño queen y quedaría perfecto y también tiene su closet muy espacioso muy cómodo para la persona que esté en este cuarto y por último les quiero mostrar el segundo año un baño muy grande está aquí donde tienen obviamente su tina su ducha también tiene lavamanos doble bien decorado techos altos iluminación muy interesante también y es una casa que en realidad es muy cómoda por el espacio que tiene en estos san hauses van a tener la opción de cuatro modelos y van desde los 1.600 pies hasta los 1.800 pies con tres habitaciones dos baños y medio o hasta cuatro habitaciones y dos baños y medio aparte de eso todos los san hauses tienen garaje bueno amigos ahí lo tienen este es el tour de esta casa ya saben que tienen cuatro opciones cuatro modelos diferentes están situadas en la ciudad de homestead al sur de miami y como les decía son casas que están por menos de 500 mil dólares lo más importante tenemos una relación excelente con el developer y podemos conseguirle hasta 30 mil dólares como incentivos para gastos de cierre y no sólo eso ustedes saben que los intereses están ahora más o menos al 7.5 y con ellos pueden conseguir un interés hasta o tan bajo como 5.75 solamente hasta enero ya lo saben comuníquese con nosotros estamos aquí para ayudarlos para servirlos y los podemos llevar a ver este modelo y los otros modelos que están disponibles la oferta es limitada no tienen muchas poderlos disponibles o sea que es importante que se contacten lo más pronto posible mientras tanto lo de siempre por favor suscríbase denos un like compartan el canal mi nombre es jaime salinas estamos aquí para ayudarnos a asesorarlos no se les olvide siempre sonreír y velados en ver el lado soleado de la vida gracias